Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a toda la teleaudiencia del noticiero EDN, edición estelar. Me encuentro en este momento desde Barrio San Martín, aquí en Puerto Cortés, donde se está llevando a cabo el velatorio de una de las féminas que fue ultimada violentamente este fin de semana en la aldea de Travesía. Sin duda alguna un crimen que ha concernado a toda la comuna porteña por la edad que tenían estas jovencitas y por la manera en que fueron ultimadas en la playa de la aldea de Travesía. Me encuentro en este momento desde el hogar de una de ellas y me encuentro con Doña Raimunda. Ella es la abuela de la joven que está siendo velada aquí a esta hora de la noche de Yanaira Castillo y ella pues nos va a regalar algunas impresiones sobre esto, Doña Raimunda. ¿Algo sumamente lamentable, concernado por este hecho violento del domingo en horas de la madrugada? Sí. Pues, lo lamento yo el sucedido por las dos nietas niñas. Si uno espera la muerte, pero así brutalmente, yo no lo había esperado. Entonces, llegó el momento de que ellas me dijeron que iban a Travesía, que iba a llegar el hermano a tocar como él toca. Entonces, ella se alistó con la prima, con Anita, entonces se fueron. A la hora de la hora, como a la una de la madrugada, me llamó el hermano de ella, de Yanaira. ¿Abuela, abuela? ¿Dónde está mi tío? Me dice él. Ya se acostó, ya se durmió, ya son las una de la mañana, le digo yo. Entonces, pero pásenmelo, pásen, dígale a tío que quiero hablar con él, pásenmelo, abuela, pásenmelo, abuela. Entonces, me levanté, como aquí duermo, entonces me levanté, entonces me fui a pomponear la puerta a decirle a él que el sobrino que quería hablar con él. ¿No le dieron la noticia directamente a usted? No, pero cuando le di el teléfono a mi hijo, haciendo que el sobrino ya le había hablado. Entonces, cuando él lo escuchó, el teléfono, entonces él comunicó con él, entonces solo escuché, y me vine para acá otra vez, solo escuché, ¡pum! chica mano. ¡Ay! Y se gritó él, por cuatro pares. ¿Qué te pasa vos? ¿Mataron a mi nieta? Le dije yo a él. Sí, mamá, mataron a Yanaira y Ana. ¿Qué? Le digo yo. Y él, no sé, paraba de llorar. ¿Qué edad tenían sus nietas, doña Raimunda? Bueno, la... Mi Yanaira solo tiene 23 años. La otra, Ana, tiene 19 años. Una noticia definitivamente muy difícil que ha golpeado a toda la familia. Se golpearon, toda la familia, es un puñal que cuesta borrar, ¿va? No tiene impeso ni el final para mí, porque ellos ya lo había perdido yo, siendo que soy la abuela de ellos, abuela y mamá y papá. ¿Ellas residían aquí con usted? ¿Ah? ¿Ellas residían en esta vivienda con usted? Sí, aquí, donde yo paso, ahí van a vivir conmigo, porque ya no tienen madre ni padres. Usted era todo para ellas y ellas eran todo para usted. ¿Tiene usted conocimiento de alguna enemistad personal que estas jóvenes hayan tenido? Pues, supuestamente, yo no voy a decidir, y él no va a decir también que este es el verdadero amigo de ellos, porque lo que pasa, la sangre de uno cuando es dulce, entonces todos llegan a visitar, ¿va? Porque aquí, soy, puedo decir ahora que ya soy de Puerto Cortés, una porteña. ¿Qué le exige a usted a las autoridades, doña Raimunda? Pues, yo no me enfrenté, como ya no puedo caminar porque solo aquí hago mi paso, y de ella al contrario, nada, hago yo, porque soy una mujer enferma, diarética. Bueno, entonces, lo que yo sé, ella tiene su marido, le mandó a hacer una casa, la, ahí por travesilla, yendo uno para travesilla, San Lázaro que le dicen. Entonces, él se dio la oportunidad de irse para, para fuera de aquí, para los Estados Unidos. Bueno, ella aquí con una hija de ella, ¿va? No todos, ya sabemos, va, no todos los días cuando uno está fuera de aquí, que todos los días que va a mandar. Ella tiene que luchar para que pase el día con la hija, esperando cuando llegue el momento de que, que el marido le manda algo. Así es, bueno, esto ya le corresponde a las autoridades también, verdad, realizar las pesquisas correspondientes. Doña Raimunda, muchas gracias por su aporte, y definitivamente lamentamos mucho lo que ha ocurrido. Ustedes lo han podido escuchar, y pues, para toda la teleaudiencia del noticiero estelar de EDN, nosotros le comunicamos de que ya hay una de las jóvenes que fue sepultada. El cuerpo de Ana todavía se encuentra en la morgue de San Pedrana, y están esperando el arribo de la misma para poder, junto con Yanaira Castillo, brindarles cristiana sepultura. Definitivamente esto enluta a este hogar aquí en barrio San Martín, en Puerto Cortés, y esto acrecenta las estadísticas de muertes de féminas en Honduras. Así de que con este reporte, yo retorno con usted, compañero Lester, a los estudios de EDN, Noticias Estelar.